Les proponemos a esta hora irnos de tapas no en vano. Pequeñas creaciones gastronómicas como estas que están viendo serán las que se puedan disfrutar hasta el 29 de enero en el Mercado de Santa Ana, que anoche inauguraba su segunda edición. El delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, y el representante del Mercado de Santa Ana, Pepa Vela, nos explicaron que en total son 12 las tapas que se podrán degustar y las que optarán a los cuatro premios que se concederán y que serán el premio del público, el del jurado, a la tapa creativa y a la tapa autóctona. Los premios son noches de hotel de gran lujo de cinco estrellas, cena para dos en el mercado y botellas de champán. El viernes y el sábado va a estar amenizado por violinistas y saxofonistas. Y animamos a todos los personas de Chiclana, alrededores de la provincia de Cádiz, que vengan y nos acompañen a esta segunda edición de la Feria de la Tapa. Desde el Ayuntamiento de Chiclana ven con buenos ojos este tipo de eventos, porque supone darle vida al centro, precisamente en una zona como la calle La Fuente, donde, ya por costumbre, el Mercado de Santa Ana siempre tiene alguna propuesta gastronómica o lúdica. Creo que es una oportunidad nueva de bajar al centro, entender nuestro centro de la ciudad como algo diferente, que apuesta por una gastronomía diferente, una gastronomía puntera. Y, por supuesto, aquí no se le antoja tomarse una copita tomando una tapita, que es lo que nos gustan los andaluces, lo que nos gustan los gaditanos, lo que nos gustan los chiclaneros. Así que, ya lo saben, hasta el 29 de enero, la segunda edición de la Feria de la Tapa nos espera en el Mercado de Santa Ana. Buen provecho.